La noticia saltaba a primera hora de esta mañana. Rita Barberá fallecía a causa de un infarto. La exalcaldesa popular de Valencia y senadora del Grupo Mixto moría a los 68 años en un hotel, Noemí San Juan, situado a pocos metros del Congreso de los Diputados. Sí, muy cerca de aquí, en la Plaza de las Cortes. A las 7 de la mañana los servicios de emergencia recibían una llamada desde ese hotel al que se han desplazado para intentar reanimar a Rita Barberá sin éxito. Después pasaban por allí el ministro del Interior o la ministra de Defensa, entre otras personalidades del Partido Popular. Y más tarde los restos de Rita Barberá han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense. La última aparición pública de la exalcaldesa de Valencia fue hace solo dos días, el pasado lunes, cuando acudió al Tribunal Supremo para declarar por blanqueo de capitales. Sin embargo, ayer no asistió al Pleno del Senado. Un Pleno, el de la Cámara Alta, que junto al del Congreso hoy ha celebrado un minuto de silencio. Homenajes a los que no han asistido los representantes de Unidos Podemos. Rita Barberá ha fallecido a los 68 años en este céntrico hotel de Madrid, donde después de su declaración en el Supremo estaba alojada para asistir al Pleno del Senado. Los servicios de emergencia han acudido a las 7 de la mañana por un aviso de infarto y, a pesar de intentar reanimarle durante media hora, no han podido salvar su vida. Numerosos dirigentes del Partido Popular han acudido al hotel. Mariano Rajoy, en nombre del partido, ha expresado su tristeza y ha trasladado el pésame a la familia. Enormemente apenado. La conocí ya en la década de los 80. En el año 91 negociamos la candidatura a la alcaldía de Valencia. Y realmente se hace muy duro esto. Antes de la sesión de control, la Cámara guardaba un minuto de silencio al que no han querido sumarse los diputados de Unidos Podemos y algunos del grupo mixto. Hoy es un día para mostrar respeto por el fallecimiento de una persona, para acompañar a su familia y amigos, y eso es lo que ha hecho el Congreso de los Diputados. Creo que todo lo demás sobra. Lamentamos, y nos parece terrible que alguien tenga que morir, pero se tendrá que entender que un homenaje político, en un espacio político como es el Congreso, a nuestro juicio no debe hacerse a una persona cuya trayectoria está marcada por la corrupción. Desde el Partido Popular han criticado esta decisión. Algunos dirigentes han llegado a decir que Barberá fue tratada de manera injusta y linchada política y mediáticamente. Yo creo que cada uno tendrá sobre su conciencia lo que ha dicho y las barbaridades que se le han atribuido sin ninguna prueba y sin ninguna justificación. Sí ha sido unánime el minuto de silencio de sus compañeros en el Senado. También el Ayuntamiento de Valencia ha expresado su pésame con una moción unánime en la que subrayan que Barberá ha sido parte indiscutible de la historia de la ciudad. Han colocado banderas a media asta y han decretado tres días de luto oficial. Fue considerada durante más de dos decenios la alcaldesa de España. Casi siempre de rojo y con collares de perlas al cuello, Rita Barberá estuvo 24 años al frente del Ayuntamiento de Valencia. Ejemplo de gestión para muchos, como para su amigo personal, Mariano Rajoy, durante su mandato se llevaron a cabo grandes proyectos y eventos. Pero durante esos años siempre planeó la sombra de la corrupción. Sorteó causas judiciales como el caso NOS, por el que estuvo a punto de ser imputada, o la tramagurte, el que presuntamente le regaló un bolso de lujo. Hasta que una pieza separada del caso Taula, que investiga la financiación ilegal y el blanqueo de dinero en el Ayuntamiento de Valencia, la obligó a abandonar el PP hace dos meses, aunque no dejó su escaño de senadora. De carácter abierto, protagonizó célebres momentos en el balcón del consistorio. La última vez que la vimos fue el pasado lunes a las puertas del Tribunal Supremo. Ayer tendría que haber asistido al Pleno del Senado, pero no lo hizo porque ya no se encontraba bien.